he tenido muchas muchas experiencias con la meditación y a mí me parece interesante compartirla porque de un modo u otro todos pasamos por sobre todo por las dificultades con la meditación y hay todo tipo de dificultades no solamente con la práctica de la meditación sino que fundamentalmente con la interpretación del significado para qué por qué meditamos y sobre todo la diferencia entre ejercicios de meditación y estado de meditación todos los que hemos aprendido meditación pasamos por estas consideraciones que debe cumplir la meditación para lograr lograr que el ejercicio tenga un efecto que tenga un resultado que nos permita trascender no se recibe ninguna cosa placentera todo es sin se pierden los estímulos entonces son momentos peligrosos difíciles insisto en la orientación espiritual